saludos corillo y bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y seguimos con lo que son los estrenos de la semana va boni acaba de lanzar un tema que se llama una pelita de repente yo vi que la gente me empezaron a taguear tailón actívate con lo nuevo de barbón y yo digo lo nuevo de barbón y aparentemente barbón y sacó algo nuevo eso no voy a hablar mucha mierda vamos a ver qué lo que con barbón y una velita yo había visto unos clips cito cuando salió el tema por instagram y vi que era como que un tema dedicado a todo lo que había sucedido con puerto rico y maría y todo pero no me había dado el chance de escuchar el tema completo vamos a ver qué me gusta los drones que tienes se escuchan de eso como que casi hasta de la bomba que hacían antes en puerto rico y me gusta lo que es el concepto del tema tú sabes por ahí viene el temporal y toda la vuelta me gustó como arrancó este tema lo que me gusta es que tiene otro vibe de repente cuando se trata de estos tipos de temas tú creías que barbón iba a venir algo con un poco más rapido pero se fue algo más levantando lo que es ese sonido clásico de puerto rico en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que yo cuido mi canto yo quiero todo lo quiero su manto obviamente la luz se va a ir y ahora dios y nunca va a volver eso son cosas reales que está atravesando puerto rico ahora mismo desde lo que fue el huracán maría todavía hay áreas que no se han recuperado completamente tú sabes y ya estamos en temporada de huracanes otra vez o este tema tú sabes que refleja eso el sentimiento de que veo en verdad mira todavía no nos hemos levantado del primero y por ahí viene como quien dice el temporal hay que estar ready para las cosas del futuro en otras palabras para cuando se vaya la señal la señal ya se dio y no la quieren ver falta que el borico quiero despertar no olviden la viejita de allí que vive sola hay que irle a ayudar recuerden que todos somos de aquí al pueblo el pueblo le toca salvar con el gobierno no me envían nada que esos cabrones lo van a esconder van por la calle para fotos nada más por mi todito se pueden joder vimos en el podcast que hizo barboni con el toni un charabar toni que rompió con esa vuelta pero él lo expresó la frustración que existe es que él siente como sentimos todos los que vemos lo que está atravesando puerto rico y que todos quisieran nos ver un puerto rico mejor que sabemos que puede estar mejor y por los cabrones políticos que siguen jodándose el dinero y pendejeando con la vuelta nunca llegan a hacer ese cambio necesario sobre el hecho de que barboni pues ya lo expresó en un podcast y ahora pues con este tema es casi como quien dice un tema no de protesta pero levantando la voz de lo que está sucediendo ahí cuando él dice la palma que quieren ahorcar el país un día la vamos a tumbar para las personas que son fuera de puerto rico que quizás no puedan entender esa barra el partido bueno partido rojo y azul para ponerte lo más sencillo en puerto rico pues uno representa la pava que es como una cara con un sombrero de esos de paja y el azul es representado por una palma de coco eso por eso que dice esa palma que que a puerto rico lo quieren ahorcar como quien dice ese gobierno del partido azul que lleva haciéndole tanto daño a puerto rico que lo quiere joder algún día la vamos a tumbar algún día va a haber un cambio y creo que si tú notas por lo menos lo que ha sucedido en puerto rico a nivel de lo que son las políticas la nueva generación lo que quiere es un cambio tú sabes ya no hemos cansado de ver a los rojos y los azules por los últimos 20 años 30 40 años 50 años ninguno han hecho nada por puerto rico de mejoría pues me vi pues mira si hay uno que es medio verde o amarillo no sé qué color tú le quieras poner como quien dice pues mira vamos a darle el chance otra cosa anyway seguimos aquí yo no yo no no No, el tema está duro, está duro Y el hecho de que tiene como que ese sonido clásico de Puerto Rico Pues le da más sentimiento, tú sabes Porque es full Puerto Rico, un charabas boni O sea, el hecho de que Bad Bunny, una figura como Bad Bunny Le dé cabida a ese sonido clásico de Puerto Rico Motiva a otros artistas también a darle cabida en sus shows En sus temas, en sus presentaciones, en sus discos Pa' no dormir solito, dormir abrazo A mí no me da miedo, si tú estás a mi lado Prende una velita, pa' ver tu carita Antes de acostarme Estoy esperando a que salga el sol Tiene otro vibe este tema, me gusta Me recuerda un poco a lo que fue el apagón Se va por esa misma vía, tú sabes Hablando de los problemas que están sucediendo Y el apagón era eso, tú sabes Tenía otra vibra O sea, tenía una parte que te hablaba de las chochas de Puerto Rico Pero después también te hablaba de algo muy real Tú sabes, yo no me voy de aquí Que se vayan ellos O sea, este tema tiene como que ese mismo feeling Va a salir el sol Estoy esperando a que salga el sol A que salga el sol Va a salir el sol Opinión del tema Una velita de Bad Bunny Como les dije durante la reacción Siento que es un tema que me recuerda un poco a lo que es el apagón Por lo que es el mensaje Tú sabes, te habla de lo que está pasando en Puerto Rico A siete años de lo que ha sido el huracán María Todavía hay sitios que no se han recuperado full Y como dice ahí en el tema Por ahí viene el temporal Como quien dice Por ahí viene quizás otra tragedia Puede pasar otra cosa Y aún no estamos preparados Porque no nos hemos recuperado desde la primera Tenemos un cabrón gobierno Que lo que están es relajando con el pueblo Nadie hace nada Tienen dinero para hacer las cosas Y todavía no han hecho nada Tú, cuando este tema como que te transmite Toda esa frustración Toda ese sentimiento, tú sabes Y a mí me gustó Como dije, a nivel de sonido El hecho que tuviera ese sonido clásico De Puerto Rico Del Bomba y la Plena Siento que es un buen tema A mí me gustó la vibra que tiene el tema Les recuerdo que yo no soy Ni el mejor en política Ni el más que sabe de música Yo simplemente soy un oyente Igual que tú Da la casualidad que creamos un canal Y reaccionamos aquí a los temas Y un charau a todos los que nos apoyan Pero de la misma manera Repórtate en la cajita los comentarios Y déjame saber ¿Qué te pareció este tema De una velita de Bad Bunny? Si yo le fuera a dar una puntuación Yo le voy a dar un 9 Yo le voy a dar un 9 Me quedé con ganas de escuchar Quizás un poquito más A nivel de lo que era Palabreo como tal De Bad Bunny De más de él como tal No de palabreo de rapeo Sino que un poquito más De lo que era el tema Yo le voy a dar un 9 A este tema Un 9 viniendo de parte Mundo Tailón Incluso van a estar los que dicen Ah ya Tailón Ahí viene a brillárselo A mí me gustó A mí me gustó Incluso tú sabes Me dio hasta un poquito De sentimiento el tema So Un charau a Bad Bunny Una velita Déjame saber tu opinión Sígueme en todas las redes Específicamente en TikTok Que últimamente estoy subiendo Muchos clips Por allá Que no los vas a encontrar En ninguna otra red Unete a mi TikTok Mundo Tailón Son todas mis redes Será hasta el próximo video Ya reino